En promedio de esta publicación, esta publicación es un poquito antigua, es de más o menos el año 2010, pero vean cómo a esta fecha se publicaban alrededor de 75 ensayos clínicos diarios y alrededor de 11 revisiones sistemáticas de la literatura al día. Esto ya lo van a ver en otros módulos sobre cuáles son los tipos de artículos que existen, los tipos de investigaciones. Sin embargo, esto habla que en promedio se están publicando una gran cantidad de artículos al día. Este ejercicio que también lo hago con los estudiantes de medicina interna, de posgrado de medicina interna, pues plantea una pregunta muy interesante y es que para uno poder verdaderamente estar actualizado y estar al día en lo que representa la publicación científica, pues tendría que leerse el promedio 16 a más artículos por día. Estos cuantos artículos representarían verdaderamente a la fecha actual. En promedio al 2015 se publican de 3.000 a 5.000 artículos diarios. Y esto de entrada para todos los que nos están viendo el día de hoy, los invito a que sean parte de este tipo de autores que pueden llegar a tener este número de publicaciones al día. Es decir que si se publican este número de artículos diarios, ¿por qué alguno de nosotros y alguno de los asistentes del día de hoy no puede ser alguno de los autores de uno de esos artículos? Hay un gran advenimiento de la publicación científica como un incentivo para aquellos que son docentes, que son investigadores, que quieren acceder a una residencia médica, que quieren acceder a una formación docente. A este tipo de personas normalmente se les exige tener un perfil de publicación científica de interés, de esa forma marcar una diferencia frente a otro profesional. Por tanto, entender las bases de cómo empezar nuestra pregunta de investigación, de cómo hacer una búsqueda de literatura y de cómo empezar a tener herramientas mínimas, en este caso, por ejemplo, de referenciación bibliográfica, es muy importante para nosotros. Por tanto, en términos un poquito ambiciosos, la autoría de un artículo científico se comporta o se convierte en la joya de una corona académica. Es inclusive de un valor muy similar a otro tipo de reconocimientos. Por tanto, en el mundo científico, la forma de medirnos, uno de los indicadores de interés, es el número de publicaciones que tengamos. Sin embargo, en ese orden de ideas, también es importante resaltar que, además del número de publicaciones que nosotros tengamos, es importante definir qué impacto tienen las publicaciones que nosotros estamos teniendo. En ese orden de ideas, saber en qué revista va a ir nuestro artículo y qué calidad debe tener nuestro artículo, es muy importante también a la hora de generar y de desarrollar nuestro manuscrito. Hay unas claves puntuales que les quiero mencionar aquí para iniciar en el contenido de las otras conferencias. Se va a entrar un poco más en detalle en relación a estos componentes, pero siempre es importante tener en cuenta este concepto general. En términos prácticos, un artículo científico, principalmente los de los artículos originales, tienen una estructura que los hace metódicamente estándares en cualquier parte del planeta Tierra. Yo puedo estar en Asia, puedo estar en Europa, puedo estar aquí en América, ya sea en Latina o en los Estados Unidos o en Canadá, y la estructura de la publicación científica en nuestra formación es estándar. Esa estructura incluye unos segmentos, usualmente una introducción, unos materiales y métodos, unos resultados y una discusión. Cada uno de esos componentes contesta a una pregunta que es muy importante definir para la hora de nosotros, también definir la pregunta de investigación. Dentro de estos componentes, entonces, el componente de la introducción hace referencia a qué cuestión se va a estudiar. Yo voy a dar un ejemplo muy práctico ahorita en relación a cómo hacer una búsqueda de la literatura, pero en términos prácticos en la introducción contesta a qué cuestión se estudió. El componente de materiales y métodos hace referencia a cómo se estudió el problema. El componente de resultados hace referencia a cuáles fueron los hallazgos identificados en nuestra investigación. Y el componente de la discusión hace referencia a qué significan estos resultados frente a la literatura científica que hay publicada sobre esta área de interés. Por tanto, el paso a seguir en nuestra búsqueda, de empezar una búsqueda de la literatura, es plantear la pregunta, ya que la pregunta nos va a generar los estándares en relación a la búsqueda. ¿Cómo plantear la pregunta? Lo primero es, hay diferentes formas de plantear una pregunta de investigación. En este caso, yo les dejo una estructura que es una de las estructuras más utilizadas. Es la mnemotecnia PICO, donde la palabra P hace referencia a pacientes, la palabra I hace referencia a intervención, la letra C hace referencia a la comparación y la letra O hace referencia a outcomes o resultados. También en algunos escenarios se suele incluir la T de PICOT y la T hace referencia al tipo de estudio. Aquí voy a hacerles un ejercicio práctico. Ustedes lo pueden hacer con alguna de las preguntas de investigación que se quieran contestar. Aquí, por ejemplo, en esta publicación que hicimos, nos planteamos que la primera pregunta era, perdón, el primer componente de la mnemotecnia PICO era, ¿qué pacientes? Definimos los pacientes con trauma cronoencefálico. Aquí uno puede ser inclusive un poco más detallado a que hago referencia yo con trauma cronoencefálico. Puedo escribir, por ejemplo, trauma cronoencefálico en mayores de edad, puedo poner trauma cronoencefálico en mayores de edad mujeres, puedo poner trauma cronoencefálico en mayores de edad mujeres de Latinoamérica, puedo poner trauma cronoencefálico en mujeres mayores de edad de Colombia y de esa forma uno hace un poco más estrecha la búsqueda. En relación a la intervención, alteraciones hipofisiarias, aquí pusimos todas las alteraciones hipofisiarias, pero uno podría también ser mucho más específico y decir alteraciones del adenohipófisis o alteraciones hipofisiarias que afecten el eje tirotropo. Uno puede plantear un poco más de detalle en cómo hace la búsqueda. La comparación es otras alternativas de manejo diferentes o qué alternativas de manejo hay frente a lo que yo voy a buscar. Aquí, por ejemplo, era en relación a cada una de las alteraciones hipofisiarias y qué intervenciones hay disponibles. Los resultados, el último componente, hace referencia a lo que nosotros definimos como trastornos neurocognitivos. Y de esa forma vamos a definir nuestra búsqueda. Esto al final nos da la pregunta. Hay un micrófono abierto. Bien, esto al final entonces nos va a permitir construir nuestra pregunta, que en este caso es ¿cuáles alteraciones neurocognitivas se asocian a disfunción hipofisiaria después de un trauma tranocefálico utilizando esta estrategia de mnemotecnia PICO o PICO si utilizan la de PICO? Aquí ya es importante introducirnos un poco en detalles más técnicos cuando uno va a realizar una búsqueda científica. Esto no es una búsqueda, digamos, que es válida. Cuando uno tiene, por ejemplo, está en alguna clase o le dejaron alguna tarea frente a alguna materia, ya sea de ciencias básicas o de ciencias clínicas, pues uno a veces hace búsquedas muy rápidas por Google y esto genera una búsqueda que no tiene un filtro ni tiene una estructura definida. Por tanto, es una búsqueda que es bastante amplia y que puede llegar a tener muchos sesgos y por tanto también tener una calidad reducida en la búsqueda. Por eso debemos empezar a hacer búsquedas en bases de datos. Estas bases de datos son amplias. Una cosa es una base de datos, otra cosa es un metabuscador. Dentro de las bases de datos que existen de mayor impacto están la base de datos de Medline, que es la que alimenta principalmente lo que nosotros conocemos como Pugmer, Bafmer. Y también hay otra base de datos importante que es la base de datos de Embase, que se alimenta principalmente la base de datos de Scope. Hay otras bases de datos de búsquedas importantes. Y los metabuscadores son algunos otros lugares en los cuales se acumula a través de un buscador diferentes bases de datos y él nos hace una metabúsqueda y existen diferentes bases de datos. Como esto es introductorio, como la idea es que ustedes tengan unas bases generales de cómo hacer una búsqueda, pues vamos a enfocarnos principalmente en Pugmer, que es la más utilizada. Para poder hacer una búsqueda en Pugmer o en cualquier otra base de datos, yo debo tener claro cuál es el lenguaje que utilizan esas bases de datos. Esas bases de datos no utilizan el mismo lenguaje que utiliza Google, por ejemplo, o que utiliza un buscador de Yahoo. No, ellas tienen unas, estas bases de datos utilizan un lenguaje que se fundamenta en lo que vamos a denominar descriptores de ciencias de la salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque esto es una de las preguntas de la actividad del día de hoy para, digamos, que hacer control y asistencia. Deben, la pregunta es, ¿qué significa DECS y qué significa MESH? DECS significa descriptores de ciencias de la salud y MESH hace referencia también a la traducción, o sea, los Medical Subject Headings, pero en inglés, en el idioma anglosajona. Esto es importante porque cuando uno hace búsquedas en bases de datos que están en inglés, debe tener claro cuál es el descriptor en español. No son los mismos. Por tanto, hay que hacer la búsqueda en bases de datos en lengua española y en esa base de datos confirmar cómo es el transcriptor cuando se traduce en inglés. Y por eso quiero dejarles claridad de que eso lo podemos buscar en la página web vireme.com. Aquí en la parte inferior está, esta es la página web, pero ustedes pueden entrar a Google, si quieren pueden, los que están en presencial pueden hacer el ejercicio, entran a Google, ponen vireme y ahí encuentran dex.bsalud.org. Deben seleccionar cuando ingresen a esta página, deben seleccionar el idioma de ustedes, porque también está en portugués, porque es una base de datos de Latinoamérica y también está en español. Nosotros vamos a hacer la búsqueda en español, debemos poner español y él me va a permitir hacer la búsqueda de los DEX en español y ahí mismo nos va a indicar cómo está en el idioma inglés. Al definir los que hacen referencia estos DEX y este Inmage, pues son un idioma, por decirlo así, es una especie de tesauro en el cual hay una información contenida de la forma en la que los artículos se van clasificando en cada una de esas bases de datos y se le va dando como un identificador. Estos identificadores se enlazan con lo que denominamos palabras clave. Las palabras clave son los DEX y los MECH. Es decir, que para nosotros poder incluir en uno de nuestros artículos esa sección de palabras clave, deben ser palabras clave que sean confirmables en alguna de estas dos bases de datos de descriptores en ciencias de la salud, DEX o MECH. De lo contrario, estas palabras clave no te dan validez cuando yo vaya, por ejemplo, a enviar un artículo a alguna revista de publicación. Hay muchas subclasificaciones dentro de estos DEX y MECH que permiten a las bases de datos de esa forma clasificar los artículos y en ese orden de ideas también nos permite a nosotros, cuando hacemos una búsqueda estructurada en una base de datos de ellas, tener certeza de que la búsqueda es certera y que además la búsqueda me permite a mí ser replicable. Uno de los principios en la publicación científica y en la investigación científica como tal es la replicabilidad de las cosas, la reproductibilidad de las cosas. Es decir, que yo puedo hacer una búsqueda estando en Asia y si la hice en una base de datos definida y dejé claras mis estándares de la búsqueda, yo puedo replicar esa búsqueda estando en Perú, estando en Paraguay o estando en Ecuador y esa búsqueda tiene que ser idéntica. Por tanto, le da una credibilidad a mi búsqueda. Existen algunas formas de integrar las búsquedas y que me permite a mí de esa forma hacer una búsqueda abierta o una búsqueda mucho más restringida. Esos conectores en este tipo de búsquedas se denominan conectores booleanos. Los más conocidos son el and, or y not y existen otros conectores que son conectores de truncamiento o enmascaramiento, que son los que están en el lado derecho de la diapositiva, pero los más utilizados en términos prácticos para nosotros pues serán and, or y not. And, por ejemplo, aquí a modo de esquema, nos permite entonces que si yo pongo aquí la palabra dieta y la palabra lifestyle, él solo me va a hacer la búsqueda de aquellos artículos que contengan en sus palabras clave las dos palabras y que estén unidas. Es decir, que de esa forma nos reduce la búsqueda de una forma mucho más concreta. Yo también puedo, por ejemplo, que quiero que no solo sea lifestyle, sino que, por ejemplo, sea lifestyle en plural o en singular o en sus diferentes presentaciones. Por ejemplo, con la palabra nurse. Aquí puedo poner nurse y él me va a buscar nurse, nurses, nursing, nursery, etcétera. Todas las que estén contenidas después de n-u-r-s. Cuando yo pongo el símbolo de truncamiento asterisco. Y, por ejemplo, el símbolo de enmascaramiento es cuando yo quiero, dentro de la misma palabra, dentro del mismo descriptor, buscar diferentes palabras que contengan, por ejemplo, el plural de una misma palabra y que no esté dada por un cambio de la palabra al final, sino en el contenido de la palabra, como el ejemplo que está aquí con woman. Entonces, si yo le pongo el enmascaramiento con el símbolo de pregunta, él me va a incluir todas las búsquedas, todos los artículos que incluyan la palabra clave woman y woman. El or es un conector que no recomiendo usar porque desafortunadamente amplía la búsqueda a todos los artículos que contengan la palabra lifestyle o lifestyles. Por tanto, será una búsqueda muy amplia, muy poco específica, y de esa forma me va a generar una búsqueda de, si yo quiero una búsqueda puntual, qué sé yo, de mil artículos, me van a generar 10 mil o 15 mil artículos. El not también tiene una dificultad técnica y es que me excluye lo que no tenga una palabra que yo no quiero incluir. Entonces, por ejemplo, quiero buscar todo lo que tenga que ver con la palabra clave diet, pero no quiero que incluya la búsqueda dentro de la palabra diet, que no incluya nada, que incluya la palabra clave diabetes. Entonces, de esa forma, nosotros empezamos a hacer nuestras búsquedas. Ya vamos a hacer un ejemplo un poco más tranquilo. Volviendo a nuestra pregunta clave, ¿de cuáles alteraciones neurocognitivas se asocian a disfunción hipoficiaria después de un trauma cranoencefálico? Vamos entonces a plantear la búsqueda. Entonces, definimos los siguientes decks. Entonces, fuimos a la página que yo les indiqué e hicimos la búsqueda. Y al hacer la búsqueda, entonces encontramos, definimos estas palabras. Vamos a utilizar como palabras claves hipófisis, hipopituitarismo, trauma cranoencefálico, disfunción cognitiva, hormona del crecimiento, insuficiencia adrenal y depresión. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y de esa forma, aquí quiero corroborarles cómo es que hice esta búsqueda de estos descriptores. Bien, están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, aquí en este momento estamos viendo mi buscador, mi navegador, ¿cierto? Entonces, vean que yo puse en Google Bireme Dex y él me aparece de una vez esto, que es Bireme. Esta es la página, es la forma de buscarlo. Entonces, yo le voy a dar clic acá. Y ahí él me abre, me desprende, este sistema de búsqueda. Entonces, acá recuerden que hay que seleccionar el idioma. Él aquí me lo, el que permite cuatro idiomas, francés, portugués, español e inglés. Vamos a seleccionarlo en español. Una vez el que he seleccionado en español, yo aquí voy a incluir la búsqueda que quiero hacer. Vamos a hacerlo solo con uno, hipófisis, que fue una de las palabras clave que les mostré en la presentación. Y acá encontramos la palabra clave hipófisis, que el Dex en español es hipófisis. Y estos son todos los términos alternativos que uno puede utilizar como palabra Dex y va a hacer referencia a lo mismo. Es decir, que cuando yo utilizo el descriptor Dex en una base de datos como PuffMed, él me hace una búsqueda de todos esos términos que están incluidos ahí y junto con los que yo quiera hacer. Entonces, vean que aquí también está el descriptor en inglés que es pituitary gland o hipófisis y en francés que también puedo tenerlo en ese orden de ideas. Vean entonces en el ejemplo que les estaba dando yo, volvemos aquí, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la presentación? Sí. Bien, entonces vean que aquí hay un error en el mesh porque el mesh aparece como hipófisis. Si ustedes son textuales en lo que aparecía en Bireme, el correcto sería pituitary gland. Pero cuando ustedes van, entonces voy a volver otra vez al Google Chrome, vamos a hacer la búsqueda de los mesh. Entonces ponemos en Google Mesh y aquí entonces vamos a entrar a la base de datos del NIH que es el Instituto Nacional de Salud. Es una página similar a la de PuffMed pero no es la de PuffMed. Aquí lo que estamos haciendo es la búsqueda de los descriptores en inglés que se llaman Mesh. Entonces vean aquí aparece una página que es una interfaz que es muy similar a la de PuffMed pero esta no es PuffMed. Entonces acá vamos a hacer la misma búsqueda. Vamos a poner la que él me describía acá que era esta. Entonces vamos a poner pituitary gland a ver qué nos muestra. Y aquí probablemente cuando me da aquí pituitary gland y yo la despliego él me va a decir que hay varias formas de escribirlo que son válidas. Entonces acá encuentra diferentes formas de escribirlas en inglés así como estaban en español también existen en inglés y son válidas y aquí está entonces hipófisis. Por tanto cualquiera de las dos formas en las que yo lo ponga como Mesh también está correcta. ¿Listo? Entonces ante eso uno definimos varios 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 una meta búsqueda con varios conectores boleanos. Vean aquí por ejemplo como hicimos que incluyera todos los que tenían hipopituitarismo trauma disfunción cognitiva o otras búsquedas bueno esto normalmente va en el contenido en la metodología de nuestro estudio en caso de que el estudio esté enfocado a una revisión de la literatura por ejemplo y de esa forma otro lector que quiera hacer una búsqueda similar o que quiera confirmar que la información que nosotros suministramos en el artículo sea correcta pues hace replica la búsqueda. Entonces de esta forma nosotros logramos un artículo de revisión que es esta esta publicación científica vamos a hacer entonces el ejercicio muy muy puntual de la búsqueda en Puffman. Entonces ya como tenemos aquí ustedes aquí en el lado derecho pueden encontrar otras bases de datos entonces nosotros vamos a ingresar a Puffman. En Puffman hay una forma miren una vez uno está con el mesh él le describe a uno todos vamos a empezar desde ceros y vamos a darle en Advanced que me va a permitir hacer la búsqueda con varios descriptores. Entonces vamos a empezar aquí uno él le va girando a uno como no estamos seguros de que la palabra existe entonces vamos a utilizar vamos a hacer la búsqueda primero vamos a poner el que ya conocemos le damos aquí agregar y aquí definimos qué conector boleano queremos utilizar entonces podemos utilizar el ant, el or o el not vamos a hacerlo con ant entonces quiero buscar glándula hipofisiaria y quiero buscar brain trauma brain trauma y aquí él ya me va generando la búsqueda con el query box que es como la caja de las preguntas y le voy a dar search él aquí de entrada me dice que hay 66 mil 649 artículos le doy search y aquí mismo según lo que yo desee puedo tener otros filtros adicionales en mi búsqueda entonces yo quiero aquí normalmente la mayoría de las bases de datos tienen casi siempre los mismos componentes en este caso la base de datos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y aquí en el lado izquierdo hay otras que lo tienen en el lado derecho hay otras que lo tienen en desplegable ustedes tendrían que buscarlo pero aquí en términos puntuales entonces vamos a seleccionar todos los textos que estén disponibles y aquí en la parte inferior yo puedo definir el tipo de artículo que quiero entonces vamos a poner que solo queremos meta análisis y vean que cuando yo hago ese filtro no encuentra ninguna búsqueda quitemos meta análisis y aquí solo con los artículos libres él me identificó aquí me va me identifica un total de 47 resultados no más es decir que con el filtro glándula hipófisis y trauma cerebral solo encontró 47 filtros 47 artículos y de esa forma uno tiene que hacer la búsqueda en esta base en esta base de datos ¿todo claro hasta ahí? Sí doctor bueno muy bien entonces más o menos la palabra clave ya que estamos más o menos en la meta de la charla la palabra clave que va a salir al final para medir la asistencia es universidad del Tolima ¿listo? universidad del Tolima es la palabra clave que les van a preguntar para la certificación ¿de qué? bueno muy bien entonces universidad del Tolima ¿sí se escucha? ¿quién me escucharon o no? sí doctor sí se escuchó bueno es que escuché por allá un micrófono que decía que no entendió bien entonces para cerrar esta parte de la conferencia entonces quiero como dejarles estas palabras en relación a lo que representa la publicación científica actualmente en nuestro medio el positivismo ha convertido la medicina basada en la vivencia en una religión que debe tener indicadores de productividad y de calidad se debe apostar a los dos por supuesto pero para ello se necesita el esfuerzo de un equipo de trabajo y no de un grupo de personas con egos y metas individuales una propuesta racional para esto es conformar equipos de trabajo que estén conformados por estudiantes de pregrado con grado docentes asesores internos y externos con experiencia en investigación y publicación y de esta manera podremos tener indicadores bibliométricos e indicadores de actividad científica competitivos a nivel global por tanto los invito en este momento de la presentación a que trabajemos desde los deseos individuales por tener un impacto colectivo y social todos los que estamos hoy acá tenemos unos intereses algunos quieren ser grandes médicos algunos quieren ser grandes especialistas otros quieren ser grandes docentes todo termina siendo un proyecto individual pensar en que no existe un objetivo individual es demasiado utópico por tanto cada uno tiene un interés sin embargo ese interés debe siempre estar debe estar por encima el deseo de un impacto colectivo y social porque de lo contrario vamos a generar un gran un impacto negativo en nuestro entorno como está sucediendo por ejemplo acá en Colombia no sé si han sido testigos de cómo la formación médica puede llegar a generar un impacto negativo en los futuros colegas por la forma en la que lo hacemos con las características en ocasiones un poco militares en las que tenemos nuestra formación médica bien como siempre los invito a que escaneen este QR que son las instrucciones a los autores de la revista colombiana de endocrinología diabetes y metabolismo aquellos que tengan artículos acerca de esta área de interés y quieran publicarlo nuestra revista viene en crecimiento y día a día se consolidan diferentes bases de datos de interés para aquellos que estén con algún deseo pueden escribirme e ir organizando el artículo y por supuesto les podemos colaborar estas son mis redes sociales y vamos a dar paso entonces al siguiente segmento que es cómo hacer referencias bibliográficas para esto les dejé dos links acá en la diapositiva uno es el link del gestor de referencias bibliográficas Sotero que es gratuito que es de uso abierto y está también el que está en la parte inferior que es el del gestor de referencias EndNote que es un poco más robusto pero es de licencia paga el primero tiene digamos que muy familiarizado con Latinoamérica por tanto ustedes ahí van a encontrar las plantillas de algunas revistas latinoamericanas lo cual les facilita un poco el proceso de referenciación bibliográfica que es el segundo segmento de la conferencia del día de hoy bien entonces esta parte se va a ser mucho más práctica porque mostrarlo en una presentación es muy complejo para ello entonces tengo aquí un documento los invito a que voy a también entrar de una vez aquí a a la página de Sotero los invito a que descarguen la aplicación él ya tiene un botón de uso para el escritorio también viene para Windows y para para iOS y también hay un botón de aplicación que me gusta que instalen es un complemento para el Google Chrome que es el botón de Sotero que nos va a permitir hacer una gestión más rápida de nuestras referencias entonces con el mismo ejemplo que les venía dando una vez que instalen este tipo de aplicaciones acá si están viendo la pantalla si doctor si se puede observar cuando descarguen estos gestores tienen que reiniciar sus computadores de tal forma que cuando vuelvan a abrir el Word que también hay otros hay otros hay otros programas de texto pero el que el más utilizado por supuesto son los de Office existen otros pero yo les voy a dar el ejemplo con los más utilizados en este caso el Word cuando ustedes instalen los en sus computadores una vez reinicien el Word va a aparecer aquí en la barra superior en la barra de tareas de la parte superior del Sotero mi computador es un computador con un sistema IOS entonces de pronto se ve un poquito diferente al Windows pero es muy similar en la parte superior entonces aparecen normalmente en la barra de tareas del Word lo que convencionalmente se ve cuando uno instala este tipo de aplicaciones aparece de esta forma Sotero bien entonces vamos a hacer el ejercicio para crear una nueva biblioteca en Sotero entonces una vez instalen el Sotero ustedes lo van a poder encontrar en su escritorio yo aquí lo tengo como este es el de macro entonces se ve de esa forma voy a abrir entonces aparece de esta forma la aplicación al abrirla él va a generar va a aparecer en este caso aparece una barra exacto tenemos que se está abriendo bien ustedes pueden aquí aparece en esta parte inferior vean que cuando yo abro se ve aquí esto pero es porque es una base de datos que ya tengo creada entonces vamos a ingresar aquí aparece el Sotero esto en una pantalla de Windows se ve todo completo aquí se ve fraccionado por lo que es una pantalla de una iOS pero entonces vamos a crear desde cero vamos a darle aquí y aquí en la parte derecha vamos a crear una nueva biblioteca entonces aquí en esta parte le damos nueva colección y le vamos a poner un nombre a esa nueva colección que puede ser trauma cranoencefálico que es el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy él al crear eso me va a crear aquí una carpeta esa carpeta va a quedar vacía significa que esa base de datos de referencias bibliográficas no tiene ninguna referencia bibliográfica vamos entonces a hacer el ejercicio yo estoy escribiendo mi texto se llama conocimientos actitudes y prácticas sobre publicación científica en Feltosem este es el texto y yo voy a ir escribiendo algo entonces los estudiantes de pregrado de pregrado tienen deseos de investigación y esto lo encontré en un artículo puntual entonces voy a ver cómo yo referencio ese segmento entonces voy a al google y hay diferentes formas de hacerlo en este caso lo podemos hacer en public o también a través del google académico vamos a hacerlo a través del google académico y aquí entonces uno puede hacer la búsqueda yo voy a poner aquí un artículo predefinido sobre eso publicamos sobre publicación y sobre reacción de publicación científica y cómo los como CPD puede darle un beneficio a las personas que tienen un interés en relación a la publicación científica entonces él aquí en el en el en el google escolar me permite a mí encontrar la referencia cuando yo haga la búsqueda la referencia aparece de esta forma y yo puedo por ejemplo citarlo directamente acá o con el botón tanto del sotero que aparece aquí me aparece como esta hojita pero en algunos barra en algunas barras de buscadores les va a aparecer como la zeta de sotero usted aquí puede darle aquí y él va a guardarlo usted debe seleccionar en qué base de datos lo va a guardar nosotros lo vamos a guardar en trauma tranoencefálico y ahí ya me lo guardo a trauma tranoencefálico junto con el pdf inclusive hay otros buscadores que se parecen un poco a estos que son de uso gratuito también hay uno que se llama Mendeley Mendeley es una buena aplicación para referencias bibliográficas sin embargo tiene una peculiaridad y es que a veces las referencias quedan un poco truncadas no quedan con todos los componentes que se desean entonces eso a veces puede generar dificultades porque uno se confía en el Mendeley y al final quedan males además de que Mendeley pues tiene otros usos principalmente en relación al beneficio que tienen las búsquedas y en los artículos entonces yo digamos que aquí en el Sotero voy a agregar una 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 cita en este segmento acá por ejemplo como les decía la ventaja de Sotero es que no puede encontrar revistas locales acá les voy a poner acta médica colombiana esa es la la preferencia en relación al estilo de la cita esto es importante detenirlo en este momento ya después de que ustedes lo tengan definido el base automático porque hay algunas revistas que por ejemplo tienen la forma de referenciación con Vancouver algunas con APA entonces es importante dejar la selección acá le doy ok acá y entonces voy al texto otra vez él me aparece esta barra él me deja esta barra yo puedo seleccionarlo o simplemente pongo aquí hurtado y él ya me identifica el artículo y ese artículo yo le doy enter y él me lo va a incluir de una vez ahí como la referencia que yo escogí y al final del documento yo le voy a agregar bibliografía y él me va al final a agregar la bibliografía como yo le organicé la forma de búsqueda y de esa forma entonces nos permite a nosotros ir haciendo el proceso de referenciación esa es una gran ventaja que tiene él entonces yo puedo ir haciendo entonces un error es aquí desde acá como referencia si él me las va ubicando afuera y de esa forma yo puedo ir construyendo entonces aquí puedo poner otra cosa que es tiene deseos de investigación sin embargo hay barreras hay barreras esto lo tomé de otro artículo entonces yo puedo ir aquí a la búsqueda y entonces yo digo que esto lo encontré vamos a hacer en la búsqueda de este artículo digamos que es este artículo solo por hacer el ejemplo yo selecciono aquí y aquí hay una opción en Puffmet de citar entonces yo le doy citar y debo seleccionar aquí este formato entonces yo le doy aquí doula.nbit este es un formato genérico yo le doy clic aquí y aquí él me descarga la forma en la que me hizo la búsqueda y yo aquí le puedo dar abrir con Sotero yo porque tengo predestinado el EndNote por eso aparece con el Note pero yo la puedo también abrir con Sotero esa es una forma de hacer esa descarga o con el botón como les decía es mucho más fácil usted aquí después de tener instalado este complemento le da grabar a Sotero y él me lo guarda en ese artículo en esa base automáticamente y yo puedo aquí entonces ir y poner en la búsqueda que voy a agregar la este artículo que acabé de seleccionar entonces el de Pichi entonces yo le voy a dar agregar Pichi y él inmediatamente lo va incluyendo en el texto y al final me va generando las diferentes bibliografías con el estilo de referencias que yo le indiqué acá puedo decir otra cosa sin embargo hay barreras que no permiten mejorar sus publicaciones entonces yo digo no es que este segmento de este documento esa frase está en los dos artículos entonces yo puedo seleccionar los dos entonces yo puedo aquí darle de nuevo en agregar y yo digo voy a seleccionar los dos artículos el de Hurtado y el de Pichi y entonces él me los va a incluir en el mismo segmento y me va a dejar en orden las referencias sin embargo yo puedo decir no es que los estudiantes era de otro artículo esa parte de los estudiantes era de otro artículo entonces yo voy a cambiar el orden de la referencia lo que normalmente uno hace es eso hacerlo de forma manual sin embargo eso es muy complicado entonces vuelvo a encontrar otro artículo y voy a citarlo con el Sotero lo he guardado otra vez ahí en la base de datos de Sotero y yo aquí pongo los estudiantes de pregrado es de otro de otra parte de otro artículo entonces voy a agregar cita selecciono el artículo nuevo está un poquito dentro de mi computador que la que se llama se puso un poco lento mi computador un poquito se puso un poco pero lo que él va a hacer en términos prácticos es que la referencia que yo voy a poner aquí él me la pone como primera y me reajusta todo el orden de las referencias bibliográficas eso en el momento en el que nosotros estamos haciendo múltiples redacciones y escribiendo de esa forma nosotros vamos a hacer mucho más prácticos en nuestra búsqueda me disculpa que se me se me puso muy lento el computador acá bien el otro el otro el que se puso muy lento como el sotero eso no es frecuente sino como en el caso mío el sotero tiene muy buen rendimiento en el caso mío lo que sucede es que como tengo el endnote instalado también es el que yo utilizo con más frecuencia a veces hacen conflictos los dos referenciadores entonces siempre es bueno en ese orden de ideas tener un solo referenciador en nuestro computador para que no tengamos esa dificultad no 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 de la gancas. Sí, eso pasa cuando hay un poquito de conflicto con los otros referencias. Pero hagamos el ejercicio aquí. Voy a poner entonces aquí en esta parte una de las referencias. Entonces pongamos abajo. Ok. Pongamos aquí abortado, que era la que damos definido. Y aquí ponemos entonces otra referencia. Aquí es la de Pitchy. Damos referencias. Y aquí, por ejemplo, queda uno y dos, pero yo digo, no, es que esta parte era de otro texto. Entonces yo vengo acá después de haberlas tenido en orden y pongo la última referencia que incluí. él me va a organizar. Vean que era lo que yo quería mostrarles cómo inmediatamente él me organiza la forma en la que debe venir la referencia. Entonces yo después aquí, cuando le doy agregar bibliografía, él me las va a poner en el orden que yo así lo deseo. Esto también lo puedo poner yo, por supuesto, en la parte inferior, como ustedes deseen ponerlo en su texto. Y de esa forma yo voy a facilitar, vean cómo él mismo me organiza todas las referencias bibliográficas en el orden en el que yo lo quiero hacer. Es decir que si al final de nuestro documento uno, no quiero meter una referencia en la parte de arriba o corta y pega, él inmediatamente le va haciendo el autoajuste de cómo son las referencias. Bien, ¿todo claro hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, pero con el EndNote para llevar por finalizado el ejercicio en el día de hoy. Este es el EndNote, que es un software desafortunadamente de uso por licencia. Pues algunas universidades tienen ustedes que ir a sus bibliotecas y preguntar si ellos son si tienen algún software de referencias licenciado por parte de la universidad y algunas universidades que lo tienen. Y de esa forma ustedes también optimizan los recursos que tienen las bibliotecas de sus universidades. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el EndNote. El EndNote es un poquito más práctico, más versátil. Pasa lo mismo. Aquí está en el segmento de la parte de la barra de tareas del Word. Yo voy a abrir aquí algunos que ya tengo predestinados, algunas bases de datos que ya tengo hechas. Ustedes pueden construir también diferentes bases de datos aquí. EndNote también les permite un poco, de una forma más práctica, hacer búsquedas de referencias bibliográficas, hacer análisis de les permite, les facilita también hacer revisiones sistemáticas de literatura. Bueno, hay algunas, algunos beneficios del EndNote frente a otras bases de datos que no son tan fáciles. Aquí vamos simplemente, voy a poner alguna base de datos que tengamos predeseñada. Bien, acá yo tengo una base de datos, vean que es muy similar al que les mostraba previamente. Entonces, una base de datos de ejemplos que yo les tengo. Pero vamos entonces aquí a igual, a hacer un documento. Entonces, con el EndNote tumores neuroendocrinos, bajo grado, bueno, vamos a poner aquí un artículo. Y yo aquí tengo el artículo, entonces, aquí en el EndNote usted va a todas las referencias. Aquí esta presentación, es una presentación, digamos que un poquito modificada. Aquí está todo el artículo. Usted lo selecciona y aquí le da insertar cita. Él tiene un poquito más de opciones, vean que la referenciación es un poquito más elegante en cierto modo y él le va haciendo a uno las referencias de igual forma que como se los había planteado. Entonces, en el otro lado, viendo un poquito a lo que uno puede, cómo puede integrar una de las búsquedas de PuffMed. Entonces, aquí hay unos formatos especiales que ustedes se encuentran en las bases de datos. Vamos a entrar, por ejemplo, a la de PuffMed. Vamos a hacer una búsqueda de neuroendocrinos rápida, neuroendocrinology y ustedes aquí, por ejemplo, encuentran lo que les mencionaba yo. Acá hay varias formas de hacer la descarga. Por ejemplo, aquí ustedes pueden, con el botón, este botón que también se los recomiendo, lo descarguen, es el botón de acceso rápido al Google Académico. Entonces, yo puedo aquí, encontré este artículo, le doy aquí a aumentar y aquí, por ejemplo, este botoncito que es el del Google Académico, él me permite citar el artículo, yo le puedo dar aquí citar y él me descarga de copiar y pegar directamente. Por ejemplo, este se los recomiendo para las referencias de las presentaciones de PowerPoint. Cuando uno no quiere hacer una base de datos solo para referencias de una presentación, pues las copia y las pega de una forma acertada de acá. Y aquí están diferentes referenciadores bibliográficos, el E-Note y el MAP. Entonces, yo puedo descargarla directamente acá o también puedo descargarla aquí en citar y aquí le doy el formato estándar que es el punto NBIB. Yo le doy descargar aquí, yo lo tengo predeterminado en mi computador, le doy clic aquí en la descarga y él inmediatamente me va a hacer apertura del archivo en la base de datos de Node donde yo estoy. Entonces, vean que aquí ya lo abrió, es este, el artículo y yo voy a indicar en mi documento que en esta parte, esto de TME era de ese artículo, ya lo tengo en esta base de datos yo debo seleccionar el artículo y le doy insertar la cita seleccionada y él inmediatamente me la va a insertar y de esa forma pues yo voy construyendo mi base de datos también y mi documento científico con las referencias bibliográficas de una forma muy práctica. Muy bien. Quería mostrárselos un poco así práctico porque en una presentación es muy difícil darles indicaciones de cómo se debe hacer la referenciación bibliográfica y las búsquedas. Hay un video que yo hice en conjunto con un colega que tiene un canal de YouTube que se llama EKG Fácil del doctor Hugo Corrales algunos de ustedes lo conocerán ahí en el canal de YouTube del doctor Hugo Corrales que se llama EKG Fácil EKG Fácil así lo pueden buscar en YouTube tengo también una sección de algunos de estos videos de cómo utilizar estos sistemas de referencia o estos software de referencia y cómo hacer búsquedas para que de pronto si hay algunas dudas que desafortunadamente en una hora no podemos solucionar pues puedan de nuevo hacer la revisión del video que es algo muy parecido a lo que les mostré el día de hoy y lo pueden digamos que revisar con más calma en caso de que haya quedado alguna inquietud. Abro entonces Esteban y micrófono para que de pronto si tienen alguna duda alguna inquietud que podamos resolver con mucho gusto yo quedo atento Esteban y de nuevo muchas gracias por la invitación en Colombia específicamente en mi ciudad que es Ibagué tienen las puertas abiertas aquellos algunos de ustedes que de pronto quieran venir a hacer un intercambio en el área de endocrinología que es donde yo estoy en este momento en investigación o que quieran conocer tener una experiencia en la Universidad de Tolima de la cual yo soy docente y puedo hacer alguna gestión con mucho gusto bienvenidos Esteban y Sachenka tienen mis datos igual en la presentación que es de ustedes el que las desee tener también se las puedo enviar están mis datos personales yo no tengo redes sociales como persona me pueden encontrar con el nombre de mi empresa que se llama Dimetabolismo en Instagram y en Facebook como Dimetabolismo no me van a encontrar yo casi no manejo ese tipo de temas pero lo que necesiten con mucho gusto pueden ahí escribirme y los que estén interesados la invitación al final de esto es que sea muy práctico y que esto les abra a ustedes la mente para que puedan de aquí en adelante que es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes y les he dicho a mis colegas cuando yo empecé en la publicación científica cuando arranqué antes de vincularme algunos compañeros me decían que yo quería publicar el vuelo de una mosca eso siempre me ha generado a mí no solo gracias sino una anécdota muy bonita porque la persona que me lo dijo es un gran amigo mío ahora y creo que tenía la razón tenía la razón porque uno no puede en relación a la publicación científica ser tan simplista si uno analiza el vuelo de una mosca el vuelo de una mosca puede ser más complejo que simplemente un insecto volando puede haber fenómenos biofísicos fenómenos aerodinámicos fenómenos biológicos en el vuelo de una mosca que sean de interés en publicación científica entonces no nos podemos cerrar a que solo podemos publicar un ensayo clínico no debemos antes como lo decía Andrés Calamaro en una de sus canciones el salbón va en contra de la corriente porque ese es su estilo de vida el estilo de vida de nosotros si queremos ir en contra de la corriente es tener suficientes herramientas en este momento de nuestra formación o en este momento de la formación de ustedes para que cuando vayan en contra de la corriente lo hagan en una lancha con el mejor motor y con la mejor preparación para hacerlo pero nosotros debemos y ustedes que están en estos escenarios extracurriculares adquiriendo habilidades blandas deben ver en cualquier posibilidad en su formación en la revista médica en la ronda médica en una discusión con un compañero en una cafetería en un debate con un profesor en cualquiera de esos escenarios deben identificar la posibilidad de hacer investigación y como algunos lo creemos que esa investigación se convierta en una publicación científica y no quede en el olvido como pasa desafortunadamente entonces esa es la invitación muchachos muchas gracias por la invitación de nuevo a todos los organizadores abro los micrófonos entonces si de pronto quieren hacer alguna pregunta en viva voz o si la quieren preguntar este van si le encargo que de pronto me lea las preguntas si las han hecho y yo quedo pendiente claro muchísimas gracias doctor y bueno en este caso si existen preguntas o dudas que podríamos consultarle en este momento al doctor como lo mencionó tienen el micrófono es libre o bien pueden escribir el chat yo creo que unos 5 minutos y regresaríamos si es que existen preguntas en el caso de no haber preguntas bueno ya pasaríamos directamente a lo que es el cierre de esta noche bueno veo que Aime Palomino hace una pregunta que es muy interesante en relación a cuál es el número mínimo de referencias bibliográficas eso está muy en relación con el tipo de artículo Aime hay algunos artículos que ameritan un número más amplio de referencias bibliográficas por ejemplo una revisión sistemática de literatura o inclusive una simple revisión que no tiene un componente estructurado ya seguramente eso lo verán en la conferencia de tipos de artículos sin embargo en términos prácticos las referencias están en relación con el tipo de artículo las revisiones las revisiones sistemáticas suelen tener más de 50 referencias mínimo para poderle dar un valor a la revisión que se hizo y está también algunas cosas por ejemplo los casos clínicos los reportes de caso en los cuales se plantea que si es algo infrecuente no le va a poner uno 30 referencias a algo que es infrecuente porque de entrada se parte del hecho de que no es tan infrecuente si tiene tantas referencias usualmente los artículos tipo casos clínicos o reportes de caso suelen tener un máximo de 15 referencias bibliográficas y en algunas revistas inclusive menos de 5 o 10 referencias un artículo original que es entendido como un artículo de investigación que tiene un método como tal ya sea del diferente nivel de metodológico ya sea digamos que descriptivo o analítico o experimental el mínimo que algunas revistas por ejemplo exigimos es de 25 referencias bibliográficas hay por ejemplo otras comunicaciones cortas que incluyen por ejemplo los artículos de correspondencia o las cartas al editor que suelen tener menos una o dos referencias porque el segmento no da para más referencias entonces está muy en relación con el tipo con el tipo de artículo lo que es importante en la referencia bibliográfica además del número porque es una pregunta muy interesante es que la referencia quede como el editor en jefe o como las instrucciones a los autores definan porque a veces hacemos las referencias como el referenciador no lo hizo y cuando vamos a mirar la revista la revista dice no es que en la referencia bibliográfica le faltó tal dato actualmente hay un componente muy importante en los artículos que se llama el DOI el DOI es una sigla que hace referencia al identificador el identificador de artículos es como una dirección de identificación se llama DOI ustedes lo encuentran en casi todas las bases de datos serias ese DOI ahora lo están exigiendo en todas las referenciaciones con el estilo Vancouver por ejemplo hay algunos referenciadores antiguos que no incluyen dentro de la referencia el componente de Vancouver de DOI y cuando hace la referencia queda sin el DOI entonces eso es importante un consejo es que para usted saber más o menos cómo es la referencia de esa revista mire un artículo previamente publicado ahí reciente entonces si usted mira un artículo reciente y usted va y mira las referencias ahí se da cuenta de cuál es el estilo de esa revista y también en relación a todo el componente cómo se publica cómo es el estilo de la revista eso le ayuda a uno en ver los ejemplos de otros artículos que se han publicado en la revista que uno va a seleccionar que también eso lo van a ver en otra conferencia cómo seleccionar la revista a la que quiero publicar mi artículo pero eso es importante uno mirar cómo es el contenido de la revista hay otra pregunta ahí creo que dice para comenzar a hacer publicaciones recomiendan comenzar con reportes de casos cualquier tipo de publicación es una buena una buena que se han publicado que se han publicado en la revista que se han publicado